Roger Suidorowicz Tratado Práctico de Medicina y Terapia número 42 El acónito produce la agitación, la angustia, la inquietud, el temor de la muerte u otros síntomas que se aproximan a los característicos y que en cierto modo lo son, como los llantos, los gemidos, la irritabilidad, la misantropía y el miedo, que conduce a huir o escaparse. Igual a dosis, igual a las afecciones agudas soportan bien las dosis menos débiles de acónito, hasta la misma tintura, y cuanto más simple y decidido es el carácter inflamatorio, más eficaz y pronta es su acción. Lo mismo sucede cuando se le usa en el período prodrómico. Pero su influencia es de corta duración y tanto menos persistente cuanto más viva es la fiebre, de esto resulta la necesidad de repetir las dosis con tanta mayor frecuencia. Cuanto más aguda es la afección y que la enfermedad agota más pronto su acción. Hay afecciones neurálgicas que se acomodan mejor a dosis más elevadas, como, por ejemplo, en el tic doloroso de la cara y la angina de pecho. Mientras que el carácter inflamatorio persista, aun cuando se alivie, se debe insistir sobre el acónito y repetir sus dosis, el mejor indicio de su utilidad es el pulso que disminuye de frecuencia al cabo de algunas horas. Conviene algunas veces administrar en el intérvalo del acónito varias dosis de un medicamento cuya acción es análoga a la suya en la enfermedad que se trate, como la belladona, la manzanilla, la pulsatila. En las exacerbaciones agudas de las flegmacías crónicas y en el periodo subagudo de ciertas fiebres de larga duración, la alternación del acónito y del azufre produce excelentes resultados. El tipo de la acción benéfica del acónito es la fiebre inflamatoria, este medicamento la modifica prontamente por una reacción seguida de sudor, de calma y de un ensueño reparador. Jamás se verá el médico obligado a elevar la dosis más allá de 10 o 12 gotas de la tintura en 6 onzas de agua para todo el día. La dosis común, en la fiebre y la amigdalitis por ejemplo, es de 3 a 4 gotas de la primera atenuación diluidas en agua. En las neuralgias u otras afecciones muy propias del acónito, no se debe bajar de la tercera atenuación. Madrid-Venezuela-Miami-Royers-Uidoro Wix 2000-22 Rogers-Uidoro Wix